buenas tardes raza y esta es otra historia va martín o como es es otra historia bueno raza aquí con la novedad de que vamos rumbo al mar alto otra vez la revancha la revancha para los langostinos y los cochinangos el plan es ir otra vez a pescar el plan es toda la noche en este en esta ocasión que me tocó venir en este lado porque mi hermano no pudo venir el capitán pues el capitán pues el hermano pero usted usted anda usurpando el puesto por este día si ando impuesto aquí ok 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 la necesidad aquí hay una sorpresa el carvín este chaval o es el es el es el amante oiga el amante pero de lo ajeno a ver a ver acá mi cuñado saulo así es la sorpresa pues la sorpresa pues a ver raza imagínense más o menos quién es el chaval on que ven aquí la estrella no es el piola brava a ver mi copa patito darwin presentes aquí de las cámaras y de nuevo amigos compañeros vamos a ir a trabajar algo sin algo empezó la asamblea primeramente dios con toda la fe saludos para todos eso es todo eso es todo bien saludo allá a la gente a la gente del canal así es también para bajar para los barriles de la baja california y aquí andamos al tiempo esa gente y así es muy bien y para las seguidoras para la fan tuya qué onda y mándale mándale lo especial así es así es pues tiene besos que otro beso a las muchachas porque usted soltero usted sí puede mejor que hacer lo que no eso es todo eso es todo bien así es pues bueno raza allá va el soldado no el sol ya va cayendo nosotros ya nos alistamos para zarpar mi cuñado aquí se viene tomando la selfie para el estado no porque para allá no agarro señal ok estamos raza estamos pendientes allá allá en el mar alto va a haber más tomas raza porque ahí vamos vamos a ver si la pesca fue buena o fue regular porque partiendo exactamente la si se puede ándele 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 bueno raza estamos pendientes échale todo bien y qué hay que hacer pues para que salen raza nos fuimos a comer porque no hay actividades de pesca la razón es que no quiere jalar pescado pero pudimos a comer aquí estamos paquitos con un cabezazo aquí en el compa martín y haciendo riendo de la alegría aquí andamos queriendo venga pues arrímese arrímese cuidado no va a caer tiene el cafezazo y el que no va a salvar con el frío este que está haciendo o bien no va a ensolear mi jugo tiro la piel le quiere ya no me compa bien oye bien más una pregunta usted otra vez me dijo que no sabía inglés y ahorita en el camino yo lo escuché que venía tirando la tatacha a ver cuénteme a ver qué palabras qué palabras de mí diciendo está en camino a ver qué decía oiga a ver dígame unas palabras de inglés y qué es lo que significa pero como era la palabra dígame dígala allá le tiene swing tiene swing el amigo o bien cuáles son las palabras cuáles eran las palabras está bien concentrado en una piola mira a ver ya ya ese swing parece que es una garropa o bien ojale con una garropa la hacemos esta tripulación rosa donde viene quitado y como la pesca de hoy está muy muy muerta pues no quiere jalar pues así es el guacho yo para mí la pesca más fina que hay que pueda ver porque a veces cuando él quiere jala con la carnal que él quiere y a la hora que quiere y cuando no quiere nomás no va no más no a mí me tiraron con un taquito de estos jueguitos luego y luego jale el reguito jaleja hombre aquí estoy como una braza no más y cuando vas a ir a los escuelos los tiburones raza pues aquí estamos aquí nos nos anclamos un rato para lonchar no quieren jalar los guachitos todavía no quieren jalar esperemos vamos a esperar un rato a ver qué tal en otras pangas esperemos a dios que aquí la gente pues aquí anda agüitadón 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 que un cagado no pues si gente pues miren por lo pronto para aliviar las penas pues aquí está un lonchecito de mi compa aquí traemos otro lonchecito acá y tengo una almohada para dormir una almohada también esa no debe faltar el que la gane es el de salud hay nomás gente hay nomás ahí si gustan es una chulada de chulería déjense venir mijo llégale cómo anda bien 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 eso es todo qué dices si ha jalado o no ha jalado nada no ha jalado nada no ha jalado nada nomás la pura cola nomás la peola baja la pura cola le pega la peola ahí pero están como que están llenos eh andan jugando con nosotros pues oye oye está bien ni modo así es la pesca gente yo le llegue al lonchecito algo bien la verdad con un cafecito raza pues iren vamos a a a terminar de lonchar aquí los players no quieren lonchar yo creo no sabes si la mujer se enojó y no le echó lonche contín eh contín échele ahí nomás mijo llégale pues anda mireno mijo o qué ahorita lo vamos a continuar raza está bueno o no eso es todo en otras partes wep 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 aquí aquí están los guachitos raza miren están saliendo que otro guachito aquí anda mi compo Viel que estamos que estamos a ver Viel en que estábamos ahorita que el guachinango comía muy fino que onda y es la pesca más fina que yo he visto si oye Viel mande dígame el airecito justo la brisita que le dicen para ir para el golfo el aire hay dejadita no 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 se es mareado no no claro claro que no para nada para nada eso es todo bien y aquí mis cuñados si le echándole al Yo me pregunto una cosa Si Se acabo? No, dale Que seria del Calvi Si se mareara que marea Mira viene justo dormido Raza Raza Si por si no viene a marea el hombre Ahora mareandose Ahora con pretexto No me iba a querer ser licenciado No hombre Si Me voy a sacarle A ver Aquí va el cuñado La pesca esta un poquito activa Dejalele grande Tampoco activa Las pies son chicas No rinde mucho Pero cuando no hay mas Hay que darle a lo que te A lo que haiga Pero va saliendo para bambucha No esta guste para bambucha Ahí va Se va llenando la tara bambucha Ahí esta el cuñado Ahí va Y que onda Manda un saludo ahorita en la madrugada Un saludo para la gente Que lo esta apoyando aqui en el Youtube ¿En donde? Asi nomas Asi nomas quedo Pero no es el pirata de Curiacan No, soy el patito El patito Darwin Jejejeje Jejejeje Oye Emil Supe que andabas componiendo una cancion Que rollo Yo no la compuse la cancion esa Quien la compuso Me estaba acordando de ella Me estaba acordando Ah se acordó de ella Al rato va a cantar Al rato va a cantar Al rato va a cantar Ah bueno A otro tema Ah ok ok Jejejeje Estamos en donde? ¿Eh? Estamos en donde? ¿Donde estamos? Si Estamos aqui en el medio bajo Medio bajo Pero estamos en otro tema no? Si estamos en otro tema Jejejeje Eso tiene buen swing el patito Darwin ¿Cuál? ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Cuál es el otro tema Daniel? A ver dígame No pues tú no te rollo pues Jejejeje Jejejeje Jejeje 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 En la plática y plática Aquí el cuñado ha pescado Ha pescado Jejeje 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 No mi compa bien Se la rifa mi compa bien Saludos por la raza pescadora de Sonora A ver hombre Higuero Es una alazán Es una alazán Es una alazán bato No porque chulada Se nos iban dos con ese Saulo Ya van dos Ya van dos No, no, no Es que siempre Siempre en una panga gente Hay una piola Que saca más que otros Si, siempre es así Ya Ahí está el otro Morales Es la que le va a sacar Es la que le va a ganar El pescado grande Exactamente La vez pasada Me tocó a mí Hoy no he tenido éxito Por los grandes Pero gracias a dios Aquí mi cuñado Si Y lo bien ¿Cómo anda bien? Bien, bien, bien A ver A ver El grito ese Que se ve ahorita No, no, no No, no No, no Está la mera botana No, no No, no Vinimos a pasar el rato Para acá A una velada De curas De curas Esa es que es como una Como una pijamada Jajajaja Algo así Algo así Como una pijamiada Jajajaja 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 No, está la mera cubra aquí Ay, usted que dice cuñado Si, estamos muy machinpa Estamos pasando el rato Jajajaja No es que le va a frío Miren, le va a frío Jajajaja Jajajajajaja Vamos a ir por acá Mande Oiga, que... Nosotros pues tenemos familia Sí Pero que estarán pensando estos dos solteros codiciados? Si no, estos están pensando... ¿Dónde andar ahorita? Estos gallos no duermen cuando se quedan diokis allá Pero ni un pantalón tampoco, está entero ¿Claro? Todo alambrado, roto Porque huele al cerco pues A ver oye Cuénteme usted Si, lo que Está practicando el saludo Ah, está practicando el saludo, ok, ok A ver Se soltó, oiga No es controló Se soltó, oiga Me agarró, me agarró Me agarró Me agarró, me agarró Ok, 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 ya lo dejé Pensarlo bien, a ver mi compa Biel Dígame, para quién eran los saludos Que estaba usted estudiando ahí Mira, me saca mucha plástica Si, si No olviden los saludos A ver, pero dígame Me concentra Aguanta, aguanta A ver, le doy segundos No, pues minutos Minutos, mejor que no Minutos, ok A ver No, pero no No, no No, no A ver, no Esa, no Esa anda toda la piel y está ya casi llena la tarita chuladas y llenando la tarita nos vamos cuñado trae pescado y usted como martín abajo y a la salve suelo todo a la sanón medio kilo a ver o bien dígame usted está queriendo mando un saludo un saludo a todos los muchachos los que lo siguen viendo por las redes sociales saludos saludos para todas para que no se queden sentidas ninguna asi no mas quedo muchachonas asi no mas quedo el compo bien a ver compa bien abiertos el grito es el grito es de él, es de él, es originalito, velo, velo, buen swing tiene el amigo, ya mi cuñado anda todo, no dejas ni un pescado sentirte, el que se arrima lo engancha estamos los de acá, de este lado pues, que paso, que paso pues nos vamos por ponte el tiro, hoy con la mano muy muerta pero, pero ahí va, ahí va, ahí va, nos vamos salvando, nos vamos salvando eso está bien Bueno raza, ahí quedamos con los saludos a mi compa Obiel, con la producción que va un poco ahí, le vamos a seguir pescando, ahorita le damos otro ice ahí de lo que sigue aconteciendo, aquí va Obiel, así es, así es, ahí va, ahí va la cosa, acá mi compa Martín enganchó, ahí cayó uno raza, pero no se mira como Martín, no me veo, es que está muy oscuro aquí oiga, le vamos a poner el foquito para allá, allá anda, aquí ando, y se fue, y se lo tiramos, oye Obiel, yo venía en el camino escuchando que usted venía hablando inglés, ¿inglés? ¿cómo está la cosa? Usted sabe, ¿cómo vine aprendiendo otra cosa? Yo escuché que usted allá en Luciana, llegaba a una tienda y que un señor de Tez Monena, le decía, le decía a usted, que unas sabritas, no sé qué rollo, como le decía chips, no sé, ¿cómo le decía? No recuerdo, y que cuando te decía algo, tú le decías que no había problema, pero ¿cómo le decía? No es fiable, no es fiable entonces si sabes pero aquí sacó una pistola mi cuñado por allá para el sur del sinaloa le dicen pistola esto no recordándole pero aquí a aquí nosotros le llamamos cochitos sí para el sur del sinaloa aquí estamos en el norte raza miren estos se llaman cochitos aquí hay que tener cuidado con estos animalitos porque tantito que te muerdan y es un bocado que te saca ansiedad y en el piola brava y mi cuñado no le afloja nadita ahí estamos raza pendientes buenos días raza buenos días ya pues ya terminamos la jornada de ahora esta noche martín así es con el mar un poquito vittoriadito con un vientecito que se vino de acá del sureste pero aquí vamos raza gracias a dios ya rumbo a casa para saber el aire se dejo en ir y el mar se enojo aquí está mi cuñado carvin y acá está el cuñado saúl y el copo biel y el mareado el copo biel dice porque el mar se puso bravo ahí se pueden ver la marejada y ahí todo eso no es nubes es neblina junto con el aire raza allá en la orilla vamos a finiquitar el video raza para que estén pendientes solo les queremos mostrar que el mar se nos puso bravo y decirles que ya nos vamos para la casa ojalá y dios quiera y nos lleve con bien y con y y y no 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 La Paz Gente y con la novedad Raza que Que entregamos El pescado y no grabamos Este, ahí les pedimos Una disculpa pero Este Si les decimos que salieron 108 kilos Y aparte pues Hay unos Unos cochitos Este Ahí están los cochitos Ahí es oiga Mande Yo no sabía que tiene una clave Martín ¿Por qué? Mira, esta pila No se dobla Que le dicen en otra parte pistola ¿Por qué? Dígales por qué Seguro y se escucha cuando salen Hay como pistola Y el seguro es aquí Si no aplastan esas espinas gente No se dobla la espina esa grande Mira, mira Pero aquí ya sale Y ahí se dobla Pues ahí salieron gente El compo abierto Se fue apurado para su casa Ahí va al baño El travieso Llegó forzado Llegó forzado viejón Raza, pues así nos pedimos este video Ojalá que les guste Y que a lo mejor ya los enfadamos Con meterle otro video de estos Pero pues queremos la revancha Es otra historia Sí, así es Eso sí Es otra historia Fueron 108 kilos de guacho chico La otra vez fueron del de orden Salió un poco más a hoy Pero fue chico Y pues así quedamos raza Despídese viejón Ahí estamos raza Ahí denle like Si les gustó el video Y pendientes Ahí vamos a seguir subiendo contenido raza Así es morro Vamos gente Primo Ahí estamos raza Así quedamos pendientes Cuídense mucho Pórtense bien Ojalá que les haya gustado el video Ahí vamos a estar pendientes A ver que más subimos A la bordo A la bordo